Todo el cielo se cayó Cuando dijiste adiós Nunca se piensa en lo peor Hasta que el río desbordó Si uno se entrega a la mar Nunca piensa en el final El niño que va a jugar No sabe que el día terminará Si vos quieres Yo tengo gran parte de culpa Pero vos también Si al final ¿Cuál es? Si el rollo es de dos No me metas No me metas Ni en esta prisión Caberitos de tu corazón Se fue Todo tu calor Se fue Toda tu pasión Se fue Sin saber Sin saber Después de todo Después de todo Mi amor ¿Verdad? ¿Cuál es? Si el brillo de dos no me metas En esta prisión, la de vientos de tu corazón Se fue todo tu calor, se fue toda tu pasión Se fue, sin saber, ya ves que somos dos gotas de mar Somos dos gotas de mar, somos dos lágrimas de sal Somos dos gotas de mar, somos dos lágrimas de sal Somos dos gotas de mar, somos dos gotas de mar Somos dos gotas de mar, somos dos gotas de mar 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 Somos dos gotas de mar